¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡De Chicago! ¡Gana Chicago! ¡Gol de Matos! ¡Y vuelve a la tira de corazón verde negro! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Mato no hizo! ¡Y hasta la victoria siempre Chicago! El cambio de velocidad de varón Hace para la izquierda La habilitación exacta de Cristian Gómez Y la definición de Matos ¡Gana Chicago por ser más agresivo y estar convencido! ¡Vamos! ¡Gana haciéndolo! Las cosas brillantes siempre salen de repente Como la geometría de una flor ¡Oh! 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 Es la palabra antes que tus labios la suelten ¡Oh! Sin secretos no hay amor Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo Sé que nunca falla, el universo está a mi favor Y es tan mágico Y es tan mágico Y seguirá haciéndolo Me sirve cualquier pretexto Cualquier excusa, cualquier error Y es tan mágico Y es tan mágico Y es tan mágico